Muy bien, para este video, con esta hojita haremos un tangram y aquí está el conejo. Es lo que vamos a hacer. Bueno, pues empecemos. A ver. De esta parte que está aquí, solo la vamos a doblar y tiene que quedar así. Ahora, de eso, con tijeras, le vamos a recortar lo que sería aquí. Lo puede hacer de colores o como quiera. Muy bien. Esta es la parte que no vamos a ocupar. Y esta es la que vamos a hacer así. Bueno, ya que está doblada, lo único que vamos a hacer es con las tijeras otra vez recortarla aquí. Miren. Como podemos apreciar, que estamos recortando aquí. Y una vez, un triángulo, lo agarras y le haces así. Y ya quedó, ahora sí, esto. Y otra vez. Lo vamos a recortar a la mitad para que queden dos triángulos. Me cierro. Ahora recortamos, quedaron dos piezas. Y estas dos piezas, aquí les dejamos. Ahora... Ya me... A ver.